Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y es la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañera. Hoy tengo el gusto enorme de estar acompañada de la colega periodista Ada Torres Toro. Conocí a Ada en la década de los 90, trabajaba para el Canal 24 y yo para la Agencia Española de Noticias. El trabajo periodístico en la calle está lleno de largas esperas, de amenas conversaciones, momentos de tensión y a veces de ser testigos de hechos lamentables, también de anécdotas graciosas e inesperadas. Las recuerdo siempre elegantemente vestida, caracterizada por la seriedad en su trabajo y desde luego inteligente y arrojada. 30 años más tarde, aquí está, entregándonos su primera novela, Amores Innecesarios. Esta mujer, amante de la aventura, la literatura y su ciudad natal de Ponce, nos llevan esta novela en un viaje por múltiples temas. La amistad, la familia, el rol de la mujer en ella, la maternidad, la importancia de la educación, la religión, el hombre, el viaje, la cultura, el aprecio a la arquitectura, la literatura global, la moda, la noticia que hace historia y deja bueno. Aprovecha a sus personajes, mayormente mujeres, para hilvanar el pensamiento femenino. Colocada de entrada en los años 30, pero apoyada ahí ya en los 70 y ahí en adelante, su trama recorre décadas que le permiten mostrar la evolución de las mujeres tras la búsqueda de su ser. Cada mujer es un mundo y escoge unas cuantas para sacarlas del martirio de la cultura que las oprime y las obliga a la sumisión y a ideas falsas sobre su lugar en la sociedad. Alda, Beatriz y Ainé son ejemplo de esa lucha. Estas mujeres, personajes centrales en su novela, piensan, se cuestionan, luchan contra todo lo establecido y se liberan y desplegan sus alas como mariposas monarcas en primavera. En ese camino, propone con delicadeza y poesía evaluar el valor del amor. Les doy ejemplos en estos extractos. Dice así, Diego vio a Alda por primera vez. Tuvo una epifanía existencial que le permitió ver en ella el júmulo de lo que vivía detrás de su belleza. La vio entera, enorme, diminuta, plena, asustada, valiente, vencida, sola, esperanzada. Toda su humanidad la vio Diego en un instante y por primera vez en su vida, Alda se sintió vista. Luego pone sobre la mesa el lado oscuro de las relaciones de pareja. Dice Álvaro, todos pensamos que queremos eso, pero al final del día, si lo piensas desapasionadamente, la mayoría de los amores traen miseria, más miseria que felicidad. La inmensa mayoría de la gente vive sufriendo por culpa del amor. Más que de amores correspondidos, el mundo está lleno de amores innecesarios. Más adelante, coloca el poder del amor en el personaje de Jim. ¿Qué dice? Aquello se sentía tan lejano y a la vez inquietamente cerca, como a menudo se siente en los capítulos inconclusos de la vida. Ambas mujeres se miraron con infinita ternura. Alda siempre supo que ella era el amor de la vida de Jim luego de la muerte de su adorado James y que ese amor era tan desprendido que nunca se lo apalabraría, se lo apalabraría, sabiendo que sus afectos románticos, que los afectos románticos de Alda discutían por otros lugares. Alda también sabía que Jim era feliz con aquel arreglo que le permitía estar cerca de ella, sintiéndose parte de su familia y siendo testigo de la felicidad de Alda y Ainé mientras vivía su historia paralela. Fue uno de los amores más puros que Alda conoció porque nunca requirió nada excepto la certeza de que el ser amado era feliz. Su libro no se queda en la trama de sus personajes, invita a la reflexión. Así que la mesa está servida para esta conversación. Buenos días, Ada. Gracias por estar aquí. Delvis, gracias. Yo tengo que confesarte que a mí se me ha salido una lacrimita escuchándote y esto de verdad, literalmente, me estás viendo aquí secándomela porque, primero, yo creo que eres la primera persona que me entrevista que se ha leído el libro completo. Y claro, debido a la pandemia, pues no todos los periodistas que me han entrevistado, todos los colegas han tenido el tiempo de hacerlo. Pero además la sensibilidad y el leer unas partes que yo no sé, si tú me hubieras dicho, Ada, escógeme tres partes, yo creo que probablemente hubieran sido esas. O sea, has escogido tres pedacitos, ¿verdad? Tres párrafos de esa novela donde te enseñan las tres dimensiones de donde se puede mirar el amor. Así que te agradezco no solamente la invitación, sino la sensibilidad y el verte solamente después de tantos años y después de la pandemia es un gran, gran, gran regalo. Gracias, Delvis, a ti y a todos quienes nos escuchan. Hablemos, pues. Yo de verdad. O sea, se me salió una lacrimita cuando hablaste de Alda. Pero es mucho de lo que tenemos que hablar porque es mucho lo que hay en tu novela. Sí. Pero vamos a empezar a hablar inicialmente de ti porque tenemos que poner esto en un contexto para saber cómo llegaste a Alda. Tú siempre fuiste una lectora voraz. De eso yo soy toda la vida. Yo soy testigo. Así que cuéntame si tú de niña ya pensabas que en algún día de tu vida ibas a ser escritora. Por supuesto. Por supuesto. Yo no. Yo siempre, siempre supe que yo iba a escribir no uno. Yo espero que muchos libros. Ya el segundo está casi terminado, así que yo sé que van a ser en plural. Va a ser en plural. Pero la ruta... Yo lo que sé es que vas a tener también tu casa editora. Eso lo tengo claro en la novela. Una casa editora. Y ya está estructurada. ¿Viste? Qué bien la estructuré. Ven a creativa. Yo tengo que darle crédito a mi querido esposo, Radamés Rosado, quien ha sido instrumental en este libro de tantas y tantas maneras que estaré toda la vida dándole gracias. No solamente por el apoyo que me dio como nombres como esos. Él fue mi primer editor, mi primer lector, sino para crearme espacios para yo poder escribir este libro, ¿verdad? Que es de bastante tamaño. Así que yo siempre supe que iba a escribir un libro. Yo escogí la ruta del periodismo, de la literatura y de la escritura en general. Y yo era una niña, desde muy niña, muy bien planificada. Yo tenía mi vida planificada en módulos de cinco años. Eso es. Sí, dentro de cinco años yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Y he cumplido mi plan de vida bastante bien. Yo te diría que se desvió la cosa un poco por la televisión. No es que me esté quejando. Yo le estaré eternamente agradecida a Franklin Delano, López, a Malule González, que ha sido mi jefa como en tres canales, a Quique Cruz, a yo, a todas las personas en todos los canales que he estado. Porque indudablemente cuando tú sales de la televisión y emprendes otro tipo de, de verdad, de carrera, no, no de carrera, es la misma carrera, pero bueno, otra ruta profesional. El que la gente te conozca te abre unas puertas que no se te van a abrir de otra manera. Así que, claro, eso te pone el pie al frente, que te quedes adentro, es otra cosa. Pero, pero ciertamente mi carrera me ayudó mucho cuando yo decidí, pues, este, renunciar a Guapa en un momento donde los ratings estaban arriba, el noticiario estaba número uno. Nadie entendía, nadie entendía esa, esa, esa. Mis propias amigas íntimas allí decían, pero, pero ¿por qué? Pero porque ya pasaron los cinco años. Y yo digo, no, no, ¿por qué? No, porque yo, 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 yo necesito retos nuevos y ya, y ya, pues tú sabes, pues ya ser ancla y esto, pues ya es una cosa que yo hago casi en automático. ¿Cuándo es que tú pensaste ser periodista? ¡Guau! El octavo grado. Porque eso es el... Octavo grado. Pero tú sabes que ser periodista y escritor es una cosa que va de la mano. Claro, nosotros hacemos como periodistas historias puntuales, breves, del día a día, y la novela lo lleva a otra dimensión. Pero nosotros somos también contadores de historias. Y son muchos los escritores famosos que han sido previamente periodistas. Por supuesto, está empezando por Gabriel García Márquez, empezando, o sea, tantísimos de ellos, pero sí estaba en mi plan. ¿Pero es reverso? Pero sí, que Dios mío, don Arturo, don Arturo, tenemos que llevarlo por el camino del bien, porque se nos está yendo por la tangente del no género, y la mujer se calle, y la cosa, pero bueno, eso una cosa no quita que siga siendo un gran escritor, pero a don Arturo hay que hablar con él. De todas maneras, este libro, después de mi carrera, después de decidir ser empresaria dentro del mundo de las comunicaciones, cosa que continúo teniendo, porque sigo al frente de una agencia de publicidad que se llama Eiffel Circle Communications, pero el primer intento que yo hice de escribir este libro fue en el 2007, 2008. En el 2008, mi madre había muerto, y yo me fui, fue un golpe muy duro, porque murieron mis padres simultáneamente, casi simultáneamente, murió mi padre y murió mi madre tres meses después. Y yo soy hija única, así que con eso nada más les dejo el panorama de cuál era mi cuadro emocional en ese momento. Así que yo me voy para Costa Rica, dejo mi agencia en las manos de mi equipo de trabajo, que es maravilloso, y me voy para Costa Rica a hacer nada, a estar frente a la playa, a tratar de digerir aquello y empezar a escribir, y empecé a escribir. Pero el trauma que yo tenía primero que digerir aquel trauma antes de poder escribir algo, y todo lo que escribí lo descarté porque no era, eran pensamientos inconexos que más tenían que ver con una persona que estaba buscando una resolución emocional que una obra literaria. Así que tuve que hacer varios intentos hasta que finalmente un día dije, yo no quisiera y lo pienso constantemente y trato de regresar para atrás. Le pregunto a Radamel, ¿cuál fue el momento? Yo dije, ahora, yo no sé cuándo fue el momento de ahora. Yo sé que en un momento dado, pensando en ella constantemente, mi madre es una presencia constante en mi vida, yo estoy rodeada de fotos de ella, ella está en las fotos de mi oficina, ella está en las fotos del lado del cama, en mi cuarto, en todas partes. Un día sencillamente dije, ahora es, abrí mi laptop, empecé a escribir y el primer draft salió en tres meses. El primer draft de 400 páginas. Así que esa historia estaba ahí. Sencillamente no se había cuajado y tuve que esperar una década para que se cuajara, pero se cuajó, se cuajó. Y es que esos ejercicios, en la medida que tú atravesaste por esa pena, por ese luto, pero todo, es que hay una cosa por debajo, muy en el interior de uno, que uno casi ni se da cuenta de cómo se va cuajando, pero se va cuajando, las ideas se van organizando, es como el juego de Tetris. ¿Sabes Tetris? Y las cosas van cayendo en su sitio, pero tú no puedes precisar cómo es que están cayendo en ese sitio. La cosa es que cuando el momento llega, tú dices, ah, ahora entiendo, cómo fue que todos esos bloquecitos estuvieron funcionando, pero tengo que hacer una pausa, Ada. Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org. El juego de las finanzas es uno complicado, pero que todos tenemos que jugar. Para poder salir triunfante necesitamos estar informados y por eso nuestros panelistas son expertos y licenciados en el tema de las finanzas, contabilidad y manejo de inversiones. Esto no es otro programa de ventas, sino un traspaso de conocimiento. Únete y entérate de las noticias más recientes de economía, mercados de valores y finanzas globales en el juego financiero José Crespi, Ferdinand Ruaño y Roberto Bernal todos los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde por WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y 37 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía. A 1 de la tarde, con José Chocruz, Jorge Sousa y Efraín López, a través de WIAC 740 AM, WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Y bueno, más que feliz estamos ver la noche de tener a Ada aquí y estar conversando con ella. Bueno, ya me has dicho cómo finalmente lo pudiste hacer. Así que vamos ahora dentro de la novela. Vamos a ver. Y entonces, quiero empezar hablando de Ponce. Ponce, porque Ponce es un lugar que cada capítulo que es en Ponce, tú ya vas ahí con la República, la RIAP, la región independiente, autónoma de Ponce. Correcto. Y ahí con, bueno, yo creo que ya se está como determinado. Sí, ya es. Yo me sorprendería que ocurriera de la manera que tú lo determinas en tu novela. Yo le dejo ahí la idea al alcalde de Irizarry. Si quiere sacar las letras de Ponce y ponerle RIAP, tiene mi permiso. Se le lo mando ahí con cariño. Entonces, cuéntame lo que es Ponce para ti. Me encantó. Fíjate, ¿cómo te digo? Cuando yo leo tu novela, voy, tú logras ir poco a poco llevándote la persona, la persona que está leyendo tu libro, está de momento así en su casa o en su sitio donde está leyendo, y está leyendo, sabe que está leyendo un libro. Pero llega un punto en que eso de que estoy leyendo un libro se pierde y uno llega a Ponce. Te metes en la fantasía completa. Y uno entra dentro de ese mundo que tú estás contando, y a mí me ocurrió que yo entré tan pronto y empezaste a hablar de la temperatura de Ponce. Porque en mi experiencia personal, que te lo había dicho cuando llegaste, mi mamá estudió en Ponce y hablaba mucho de la temperatura de Ponce. Y fíjate, ella hablaba de la temperatura, siempre habló de la temperatura de Ponce como el calor y la cosa, pero igual que tú, con amor. Con amor. O sea, no es como que maldita temperatura de Ponce, no, es que eso es una característica hasta espiritual de Ponce, que lleva a la gente a un nivel específico de entendimiento de la vida y todo. Así que háblame un poquito de lo que es Ponce para ti, porque en este último tiempo has estado mucho en Ponce. Bueno, yo soy nacida, criada, y yo tengo la mancha esta de que ya salió de Ponce. Estas ponceñas que nacen en el seno de una familia que no es que meramente geográficamente haya nacido en Ponce, sino que es muy orgullosa de haber nacido en Ponce. Mi familia, particularmente la materna, son inmigrantes de España, y por eso es que yo describo cuando llega el patriarca maternal, don Julián, que ha dado varios tumbos por el Caribe y por las Américas, digamos. Y ya está esta oración que dice que cuando llega finalmente a la República, que se llama la Región Independiente Autónoma de Ponce, se acuerda del calor y el sol sevillano y así se siente finalmente en su casa. Y yo hago muchas referencias a cosas de Ponce, a olores particulares, a las flores. Las flores a veces están tristes, las flores a veces están florecidas, y todo eso tiene que ver mucho con lo que le está pasando a las mujeres y a los hombres de esta novela. O sea, hablo mucho del calor, hablo mucho de los atardeceres. Hay una escena en particular que yo creo que es una de las preferidas de Radamés y mías, que es cuando dos personajes salen de un hotel, que es el Hotel Bélgica en Ponce, que yo lo convertí en el Hotel Girón. Y quiero que sepan que muchas de esas novelas se escribió en el Hotel Bélgica de Ponce, sin que yo lo sé, que los dueños, que yo no sé quiénes son, lo sepan. Pero se escribió mucho ahí. Y ese hotel yo lo convertí en un hotel que pertenece a uno de los personajes. Y hay una parte en particular donde la protagonista está caminando con un personaje. Y como ella va a su casa, y toda esta novela se desarrolla en un perímetro muy pequeño alrededor de la Plaza Las Delicias. Él le dice, bueno, pues si tú vives cerca, yo te voy a llevar hasta tu casa caminando. Y hay un párrafo donde se describe todo lo que ellos están escuchando y viendo al final del día. Y se habla que escuchan al piragüero raspar la última piragua, y escuchan la barra donde empiezan a sonar las tazas de café, y se escucha donde empiezan a servir, y toda esta cacofonía de sonidos, y de olores, y de cosas que señalizan el final del día en Ponce. Y todas esas cosas eran para mí cerrar los ojos y tratar de regresar a mi niñez y pintar esta belleza, ¿no? Pero cuando yo pinté esta belleza, que de hecho hay una parte también donde Alda escribe una carta pidiendo trabajo. Y hasta llega a Puerto Rico sin trabajo, sin dinero, en una situación precaria con una niña. Y le escribe una carta al Ateneo de Ponce pidiendo trabajo, y al final se escribe, bueno, más que una petición de trabajo, fue una carta de amor hacia Ponce. Así que yo estaba escribiendo muy felizmente mi novela cuando estoy haciendo unas revisiones y ocurren las elecciones del 2020. Ocurre la pandemia dentro de las elecciones del 2020. Ocurre el terrible disloque que hubo aquí, ocurre lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Ocurre todo este trauma que está ocurriendo alrededor de mí, en vivo y a todo color, mientras que estoy metida en esta maravilla de fantasía y de ficción que yo estoy creando, ¿no? Y de momento un día dije, espérate, 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 yo estoy escribiendo ficción, vamos, ¿ok? Vamos a escribir ficción. Y regresé al principio del libro, borré todo donde decía Ponce, yo no sé, RIAB salió como si, o sea, RIAB, la República Independiente Autónoma de Ponce. Se lo digo a Radamés, Radamés empieza también a darle cabeza, creó un escudo espectacular, que ya lo pondré, un escudo tan hermoso, que no tiene dos leones, tiene dos leonas. Ya hablaré de eso, pero bueno, y creamos hasta el mapa, así que esta república no es Ponce, esta república imaginaria es un pedazo bastante grande y más grande que Puerto Rico, que discurre desde Ceiba en el oeste hasta, perdóname, de Rincón en el oeste hasta Ceiba en el este, incluyendo Vieques y Culebras y la mayor parte de la zona montañosa, incluyendo Orocobis, Villalba, todos esos pueblos. No es un problema de los consejos, Radamés, adueñan de todo, tú me entiendes, tú no le puedes dejar, o sea, no le puedes dejar. Pero no, es que yo quería traerme tantos municipios, yo realmente quería traerme como que a todo, a todo Puerto Rico completo, pero tenía que dejarle algo a Puerto Rico, ¿no? Así que la parte de arriba, o sea, yo dividí a Puerto Rico un poco como la española, pero, tú sabes, horizontal en vez de vertical, y que arriba está Puerto Rico y sigue siendo el ELA, y sigue teniendo sus problemas coloniales y tiene teniendo sus problemas con Estados Unidos y la vida en Puerto Rico. Sencillamente la mitad de la isla para abajo se zapatió ese problema de encima. Y yo me encontré, cuando empecé entonces, ya hice todo ese cambio, tengo que empezar a revisar cómo se comportan, cómo hablan, y empecé a encontrarme hasta los personajes, hasta comportándose de manera distinta, hasta refiriéndose a su patria de maneras distintas, porque la realidad es que la mentalidad de una persona colonizada y una persona que no lo ve es distinta, y eso está allá, esto no lo estoy diciendo yo, Ada Torres, esto lo está, esto está muy estudiado. Así que finalmente creé este lugar tan hermoso, y pude durante un año vivir en ese lugar precioso de la RIAB, donde hay eventos históricos reales que impactan a la familia durante el periodo, ¿verdad?, que se desarrolla la novela, pero está visto entonces desde esa perspectiva de que es un país independiente, y puesto que la novela es tan internacional, intencionalmente internacional, porque se desarrolla en 30 ciudades alrededor del mundo. Es que no podía ser de otra manera, con todo lo que tú has viajado. Exacto, pero la relación de la RIAB con esos países es de tú a tú, no es de, tú sabes, de los intermediarios, no, no, es de tú a tú, así que esa parte fue para mí liberadora, liberadora y hermosa. Ya que hablas de liberación, vamos a dejar a la República, y vamos a hablar de esa liberación de tu personaje principal, que es Alda Carmona. Y entonces, yo estoy cerca de la pausa, pero voy a leer este extracto, para que cuando regresemos de la pausa, pues hablemos de cómo es que Alda llegó a esa liberación y a ese momento que le va a gustar a muchísimas mujeres. Cuando yo les lea esta forma en que Alda se refiere a Álvaro, su esposo. Su esposo, que es un amor innecesario. Y dice, Álvaro, presta atención. Sé que es difícil para ti porque soy yo la que habla, pero trata, dijo Alda, respirando para soltar el resto. Lo que necesitaba de ti, ya lo tengo. Bueno, miento. También hace años aspiré a tener un marido amoroso y considerado, pero ya no aspiro a imposibles. Tengo a Inés. Y de algún modo, tenerla me ha liberado de necesitar nada más. Y eso te incluye especialmente a ti. La única razón por la que no me he separado es por mi religión. Y porque quiero darle la oportunidad a Inés de criarse con un padre. Tan indiferente y frío como eres, Inés es tu hija. Pero lo que traes a la mesa es muy poco, Álvaro. Juega bien las pocas cartas que tienes. Por el momento, mantenga la jauría de lobos que tienes por familia lejos de mí. De mi hija y de mi género. Mi madre, qué cosa más fuerte. Eso es un Mike Drop. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. Bestop Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a la media final en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la semana. Aquí en Cintapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas. La información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Cintapujos con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora. WIAC 740. WIAC 740. Alianza Solidaria. Un programa distinto, diferente. Más de 60 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano. De nuestras comunidades. Conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros. Participa e intégrate con nosotros. Alianza Solidaria. Este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez. Por aquí, WIAC 740. Sintoniza tu programa deportivo favorito. La ley deportiva. De lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis. Las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higembotan y Jaime Rullán Meléndez. La ley deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso conversando con Eva Torres Toro sobre sus amores innecesarios. Su primera novela. Y qué alegría que ya viene la segunda en camino porque ya ella no vende aquí para aquí. Ya la segunda está al otro lado. Radamés, su esposo, está aquí con nosotros. Y yo, Radamés, te tengo una noticia. Eso no va a parar. O sea, vas a tener que hacer cita. No. Vas a tener que hacer cita para verla. No, yo sé que tú lo fomentas, pero que te adiesto que eso va a... La ventaja que tenemos como Radamés también es artista. Porque él, aparte de ser el director creativo de nuestra agencia, el pintor, ¿no? Él es un artista de plástico. Pues él entiende esos espacios que yo necesito y me los fomenta. Así que nos entendemos y ha sido... Pero él es Radamés. Él es Radamés. O sea, él es Radamés. O sea, nada más con el destino. Un día la tengo que traer aquí para conversar. Oh, esa conversación va a ser maravillosa. No, es para que hable de algo. O sí. Pero bueno, leí este párrafo de la liberación de Alda. De la liberación de Alda. Alda es un personaje sumamente complejo. Es un personaje riquísimo en términos de todas las capas y hasta las contradicciones que ella guarda. Como en la realidad somos unos seres humanos. Los seres humanos no somos unidimensionales, ¿verdad? Y Alda es de estas mujeres maravillosas. No todas las mujeres tienen que ser así. No todas las mujeres son así. La hija no es así. Nadie más es así. Pero hay algunas mujeres que lo son. Estas mujeres que nacen para la maternidad. Y yo, pues, obviamente siempre he pensado que ese es el derecho y qué maravilla. Pero también me gustaría pensar que vivo en un mundo que si hay una mujer que decide, pues, esa no es mi ruta, se le respete igual. Pero en el caso de Alda, esa era su aspiración. Ella quería, irónicamente, ella no quería jamaquear el palo de la cultura donde se crió, ni los costumbrismos, ni sus enseñanzas, ni sus valores familiares. Ella siguió al pie de la letra el mapa que le dieron. Usted se va a casar a esta edad. Ok, usted va a tener un candidato con estas características. Pues usted está bien, muy bien. O sea, ella siguió al pie de la letra todo lo que le dijeron sus padres que hiciera. Y aún así todo le salió mal. Todo le explotó en la cara. Entonces hay una reflexión de este personaje donde dice, caramba, si me hubiera revelado, me sale mal. Haciendo las cosas como me dicen que las haga la sociedad, también me sale mal. O sea, cómo uno resuelve este asunto. Pero fíjate, ella lo resolvió muy bien. Porque ella ensayó su liberación. Y ensayó su liberación con Beatriz. Con Beatriz, exactamente. Entonces ella piensa con claridad, cómo yo hago que esta mujer se libere. Y ella ve el camino y la necesidad de la Cris. Y ella conecta como en un rompecabezas. Ella va conectando una pieza, que eso me parece muy difícil. Una pieza con otra pieza con otra pieza. Y dice, por aquí es el camino. Y entonces logra que Beatriz se dé cuenta y se libere. Y la liberación de Beatriz, y ella ve cómo Beatriz lo asume, que al ver esa liberación de Beatriz, ella dice, yo también puedo. Yo también puedo hacerlo. Pero le tomó facilitarlo a otra, tener la solidaridad y el amor con otra para ella poder hacerlo. Fue un ensayo, te lo dije. Exactamente, fue un ensayo. Y Beatriz es un personaje fabuloso, que cuando yo empecé a escribir no iba a ser tan protagónico, pero se convirtió realmente en el paño de lágrimas y en otra hermana más de Alda. Y en una mujer maravillosa además, que a mí me parece graciosa, es cómica, es irreverente. Ella tiene tres hijos por aquí, tres hijas por acá, y ella se pasa viajando el mundo. O sea, es un personaje fabuloso. Y sí, hay mucho de eso. Ella necesitó liberar a otra mujer antes de liberarse. Ella misma, aunque su liberación nunca, ella logra que sea total precisamente por esas cadenas de la religión de las cuales ella no logra zafarse hasta el último día de su vida. Y cuando digo cadenas de la religión, no me refiero a que la religión sea algo negativo, al contrario. O sea, ella encontró mucha, el personaje encuentra mucho consuelo y mucho apoyo en la religión hasta un punto donde tiene que tomar unas decisiones importantes en su vida que su religión no se lo permite. Y su religión, reforzada por su madre, que es una católica que vive prácticamente en la catedral, ¿verdad? Y por todas las fuerzas que están alrededor de ella y por la misma posición de ella dentro de la sociedad ponceña. Así que... Pero Cora es un caso federal. ¿Ah? Cora es un caso federal. Cora es un caso federal. Cora es una doña bárbara. Ella pudo haber sido doña bárbara. O sea, ella es un personaje también que no... Realmente no era mi intención que fuera gracioso, pero hay veces que las cosas que se le ocurren tienen que ser graciosas, porque es que no hay otra manera de verla. Y a veces ella, como hiere a su hija, realmente no es su intención hacerlo, pero ella es una mujer burda, que no tiene inteligencia emocional. Así que, pues, da lo que tiene. Es muy poco. Bueno. Pero así es como es la vida. Así es como es la vida. La vida realmente está hecha de contrastes. Y también siempre pasan unas cosas para que ocurran otras. Exactamente. Así que sí, nosotros, y eso en tu novela, pues, se va viendo todo ese espacio. Y hay que ver la maravilla de cómo, porque tenemos a Cora, tenemos a Irene, tenemos a Beatriz, tenemos a Alda. Pero entonces llega a Irene, y ese proceso de desarrollo de Irene que tú no permites completamente, que tú das ese trasfondo de lo que es la vida de esa familia. ¿Qué es esa familia? ¿Cómo es que esas familias, las dos familias? ¿Cómo es que esas familias, la Carmona y la Palacios, cómo es que esas dos familias trabajaban? ¿Cómo funcionaban? ¿Cuáles eran sus debilidades? ¿Cuáles eran sus trastornos? ¿Cuáles eran sus alegrías y sus tristezas? Todo eso se ve. Pero todo eso es la zapata para la vida de Irene. Exactamente. Y entonces, cuando tú ves a Irene, pues ya a Irene es una persona que ya es adelantada. Y ya hay una serie de cosas que no acepta ni permite y que además cuestiona. Y cuestiona. Porque estos cuestionamientos de la religión y todo lo demás que aparecen en la novela, pues son cosas que impactan la vida de Aine y también la vida de Alda. Lo que pasa es que Alda se resiste porque hay cosas que son parte como del DNA. Son parte como del DNA. Alda nunca logra que Aine adopte su religiosidad. Alda es Aine agnóstica, feminista, editora de una casa editorial que se llama Vena Creativa, que se dedica única y exclusivamente a publicar obras de todo tipo. Puede ser ficción o no ficción de mujeres feministas. Así que te podrás imaginar. Ella no publica autores, sino solamente autoras. Así que te podrás imaginar las distancias, ¿verdad? Las distancias que hay entre ideológicas, entre Aine y Alda. Sin embargo, ese amor tan intenso que hay entre esa madre y esa hija y cómo se tienen de alguna manera paciencia la una con la otra. Y respeto. Y respeto. Para mí, una de las partes de esta novela que más ilustra ese amor que no necesariamente tiene que estar alineado con lo que tú piensas, pero ese amor sobrepasa lo que tú piensas, que no es lo mismo que pienso yo, es una parte muy importante de la novela fundamental que se desarrolla en Italia. Y en Italia la protagonista conoce a esta monja que se llama Sarah Collins y bajo unas circunstancias terribles que no voy a decir porque esto no voy a dar spoilers, pero bueno, se hace muy amiga de la monja y continúan su amistad después. Se conocen en el Vaticano, en la tienda de souvenirs del Vaticano y continúan su amistad. Eventualmente esta monja decide tomar otro rumbo por su vida y empieza una lucha contra él. Porque en el momento en que esto ocurre es cuando explota mundialmente el escándalo de los casos de pedofilia en la iglesia católica. Así que la monja se inserta en la lucha contra 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 esto que está ocurriendo para hacerlo público, etcétera. Termina escribiendo un libro, termina dedicándoselo a Alda, porque fue Alda quien la puso por ese camino. Y Alda nunca es capaz de leer el libro, pero lo recibe con amor. Lo edita su hija, lo publica su hija y lo escribe su amiga. Y está dedicado a ella y ella va cuando le dan su premio. Pero ella nunca puede abrir esa página y leer ese libro y lo guarda con amor. Porque tenía miedo que lo que ella iba a leer ahí sobre la historia de verdad, de la pedofilia, entre la iglesia católica, etcétera, le sacudiera una fe que era de las pocas cosas que ella le quedaban, verdad, a la que resistir. Y es como que mira, tengo esto a lo que me estoy, y esto ocurre mucho. Tengo esto y no quiero ver la realidad porque esto me da seguridad. Y no quiero que se me rompa, no quiero ver la realidad. Porque es la fe. Es la fe. Entonces, ella conscientemente no quiere ver esa realidad, conscientemente no lee el libro. Y muy conscientemente las otras dos las siguen amando igual. O sea, hay hay unos choques intelectuales donde hay un punto de encuentro donde el respeto y el amor supera cualquier otra cosa. Y ojalá todas, verdad, todos los conflictos familiares se pudieran resolver de esa manera. Yo respetando lo que tú piensas, tú respetando lo que yo pienso y queriéndonos de todas maneras. O sea, pero esa es una parte que a mí me gustó mucho porque ilustra muy bien el amor intenso entre esa madre y esa hija. Y que ese amor no estaba divorciado, de que hubiera peleas, de que hubiera, mira, cómo tú puedes pensar esto, cómo tú puedes pertenecer a una iglesia de esta manera, que hace estas cosas. Y mira, yo no puedo hablar contigo de esto. Y como quiera se siguen amando y como quiera se siguen respetando. Bueno, le había regalado 100 rosarios. Le había regalado 100 rosarios. El último que le regalan en su viaje a Argentina. De Lapis. Exactamente, de Baidu, de ese incidente que ocurre. Me encanta el lápiz lazuli. El lápiz lazuli. Es que no se me escapa ese detalle. Exactamente. Después de los 100 rosarios y el último que le trae, que es precisamente de Argentina. Y cuando le dice, tú sabes cuántos rosarios tú me has traído en tu vida. Y Ainé no sabe. Y dice, 100. Y ahí es donde Ainé se queda dormida en su regazo. Y ella sabe un poco que ha empezado a perder a su madre, que muere prematuramente. Y ya que te has movido a la Argentina, ahí también hay una presencia sobre la ética. Oh, tremenda. Maravilloso. Esa escena, ¿no? En la que ella, su inteligencia, bueno, ella casi una de Tracy, ¿no? No, ella es que... Esa parte es bien sabrosa. Esa parte es bien sabrosa. Y te tengo que decir que tú, Radamés, los muchachos de 787 Editores, los beta readers, todo el mundo se refiere al capítulo de Argentina. Y más de una persona me ha dicho, tú tienes que escribir un spin-off solamente de los Baumann. De Valentina Baumann. Porque es un personaje espectacular. Y lo que ocurre en Argentina es espectacular. De Nicolás y Nicolás. Y Nicolás Baumann. Porque de Nicolás, tú puedes escribir una novela. De Nicolás, ¿no? Y de la escrita. Y eso mismo me dio claro. Pero bueno, esta es una parte, para ponerles en contexto, parte de lo que hace sabrosísima la lectura de leer la trayectoria de estas mujeres es que todos, muchos capítulos, o sea, hay un capítulo en Costa Rica y de momento el próximo te encontraste en París y en el próximo te encontraste en Buenos Aires y el próximo te encontraste en San José, en Nueva York, en otros lugares. ¿Canadá? En Canadá. Pero en el capítulo de Costa Rica, perdóname, de Argentina, es fabuloso porque ella llega a editar un libro y ella llega muy emocionada a editar un libro. Y hay un problema enorme de ética que ella empieza a investigar y ahí tú puedes ver no solamente la ética de Aine, sino la influencia de Alda en Aine. Cuando tú dices, ay, es que estas dos mujeres se aman, pero están, no, 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 no. Es que hay muchos de los valores de Alda que aunque Aine conscientemente no diga, ay, esto yo lo aprendí de mí, están ahí, ese valor, esa ética, esa búsqueda por la verdad, esa, yo no, no, yo no, yo no hago negocios de esta manera. Y que no se queda ahí. Y que no se queda ahí, que voy a la venganza. Y no se queda ahí. Y déjame decirte, ¿qué haces ahí un contraste? Justicia o venganza, las dos. Pero, ay, ese, ese, ese quote final, cuando, cuando ella le manda las flores a una persona que no, ¿verdad? Que no, que le hace un quote de que uno tiene que escoger entre una cosa y la otra y dice, no, no hay que escoger, se puede tener justicia y venganza. Y en ese caso, pues, se lograron, se lograron las dos, definitivamente. Bueno, en este asunto de las críticas a la religión, obviamente esto ocurre desde el punto de, hay una cosa de contraste, ¿no? Y de cómo lo ve Alda y de cómo lo ve Aine y de cómo se cuela una crítica y unos señalamientos muy específicos. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, la, la... Porque tú tienes una posición, o sea, tus posiciones están ahí. Yo creo. Esto no, esto no neces, esta no es una, esto no es una posición generalizada para todas las mujeres feministas en el mundo, o vamos a quitar la palabra feminista que algunas mujeres, algunos hombres, yo no sé por qué, le tienen repelillo. Digamos a todos los seres humanos, ¿verdad? Sobre la tierra. Yo creo que no es feminista. Yo creo que no es feminista. Es un asunto de que lo que no es, ya no es. Pero, pero como ocurrió en mí, ¿verdad? Porque fue, fue el proceso personal mío que se refleja en el libro fue en esa, fue por esa ruta. O sea, mientras más yo fui aprendiendo y autoeducándome sobre los derechos de la mujer, sobre el feminismo, ahí entonces abro a estudiar la teología, que estudié teología por un año, y empiezo a conectar todas esas cosas a mí, a mí, no necesariamente a Alda ni a otras mujeres, a mí se me hace difícil cuando tú llegas a un X nivel de conciencia y de estudio y de pensamiento crítico decir, caramba, pero, pero tú una cosa, yo soy mujer, como yo intelectualmente y a base de un pensamiento crítico lúcido puedo encajar en una organización, sea la religión o sea la que sea, porque también podemos hablar de política y otras 20, donde yo sencillamente por, por el factor de mi género, soy automáticamente un hija de un Dios menor, yo no, no tengo posibilidades de tener una, no hay ninguna mujer que tenga posibilidades de tener una posición de liderato dentro de la iglesia católica, vos eres mona y hasta ahí llegaste, este, todas las posiciones son de servilismo hacia los hombres, ni en, por favor, ni empecemos a entrar a las posturas de la iglesia católica sobre la mujer y sobre sus derechos reproductivos y sobre todas estas cosas, así que yo me empiezo a encontrar codeándome a través de mi trabajo y de mis estudios y de la universidad y de gente que conozco con este melting pot fabuloso de mujeres grandes, mujeres pensadoras y feministas puertorriqueñas, este, me uno muy fuertemente a Taller Salud, a esta gran feminista madre de las feministas, una de las grandes madres de feministas puertorricas que se llama Nirvana González, empiezo a hacer todo esto y de momento me encuentro como que yo no, yo no sé cómo, cómo hacer un bizcocho entre todo esto que yo sé y seguir yendo a misa y rezando rosario porque es que no. Pero sin embargo en la novela, tú no te estás excediendo en nada en esos términos, pero estás abriendo una, estás presentando unas palabras para permitir la reflexión, para permitir la reflexión, para permitir que quien quiera trabajar con su pensamiento crítico decir yo decido, yo lo miro, yo lo transformo, yo pienso otra cosa o me quedo en lo mismo, pues tú dejas esa puerta abierta. Por supuesto. Tengo que pausar. Claro. Regresamos. 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 No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Saludos Puerto Rico, yo soy Pedro Juan Figueroa y aquí en WIAC 740, los sábados a las 10 de la mañana, comienza Descubre tu Salud de Advantage Medical Group en directo desde la ciudad de Orlando. Julio Guerra, el Guajiro y Pedro Juan Figueroa, junto con médicos especializados y los temas de salud que aquejan a nuestra comunidad. Descubre tu salud con tus comentarios a través de la línea telefónica, médicos invitados y temas de discusión. Descubre tu salud en vivo y en directo desde Orlando, Florida, por WIAC 740 en Puerto Rico. Les espero. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y 37 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Marte y Negro con Sandra WIAC 740 Arropando a Puerto Rico y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Yo no sé, pero esta hora se me ha ido. A mí me parece que llevo 5 minutos hablando contigo, de verdad, qué entrevista tan sabrosa. Qué barbaridad. Bueno, no quiero, como nos queda tan poco tiempo y hay tantas cosas todas, tengo conversación contigo sobre tu vida como para tres días, pero bueno, hay algo, un par de cosas que no quiero que se me escapen y es que cosas que me llamaron mucho la atención, digo yo sé por qué, porque tú eres muy viajada, eres muy leída, eres una amante de la música, pero me encantó el espacio que tú encuentras para la música, para la arquitectura, para la moda, esas mujeres, ellas están siempre en corte. Esas descripciones que tú haces de los vestidos. El hematwes. O sea, la sortija de plata que le coge, ¿no? Con la que le destroza la cara a aquel hombre. Ok, hablemos de cómo ese ingrediente, cómo decidiste colocar esos ingredientes tan importantes. Pues mira, el libro de por sí trata de un tema bastante intenso y bastante subjetivo porque este libro puede caer en manos de diferentes personas y tener diferentes lecturas y hay gente que se va totalmente a identificar con Alda y la extraordinaria mujer que fue y hay otras personas que van a decir no, Aine, hay otra gente que va a decir no, pero es que cada cual puede hacer la lectura que quiera, pero ciertamente, como tú bien dijiste al principio, hay mucho meollo que desempacar en esa novela. Y yo quería, además de que es larga, yo quería que independientemente de esos issues, fuera una novela sabrosa y estoy utilizando la palabra sabrosa con intención de leer. Yo no quería que esto fuera, yo no creo que la buena literatura tiene que ser necesariamente pesada y tiene que, y tiene que ser un, no, yo quería que el lector pudiera correr de capítulo en capítulo con gusto y entonces empecé a utilizar todas estas. Y que los pudiera transportar con imágenes, con imágenes. Porque yo te hablé del calor de Ponce, pero hay otra cosa que a mí me hizo viajar también es cuando tú hablas del petricor. Del petricor. Que es una cosa que a mí toda la vida el petricor es una cosa que me ha fascinado. Entonces te digo que yo en ese momento que sentí el olor de la lluvia. O sea, lo que hiciste es recrearnos. A mí me gusta escribir con los cinco sentidos. A mí me gusta escribir con que la gente pueda no solamente imaginarse lo que yo estoy viendo, sino los aromas que estoy viendo, los colores que estoy viendo, cómo se sienten las cosas, cómo se sentía la tela. O sea, a mí me gusta que la gente lo pueda imaginar con todos sus sentidos. Y entonces yo fui creando un playlist en Spotify privado, porque como el libro como viaja por tantos lugares, por ejemplo en Costa Rica, gracias a Radamén descubrí un grupo fabuloso de cosa tan maravillosa que se llama Mal País, que son de Guanacaste en Costa Rica y ahí están. Y cuando estaba en España puse música que tenía que ver con eso. Cuando estaba en Argentina puse un grupo de jazz. O sea, hay una escena donde Ayné está viendo un grupo de jazz. Ese grupo de jazz, yo lo fui a ver exactamente, es un grupo de jazz que es de Manuel Pegres que tiene unas obras, unos conciertos que son Woody and Friends, donde él toma las canciones de Woody Allen de sus películas y las convierte en jazz. Así que todas esas experiencias ocurrieron. Lo puse todo en un playlist y cuando lo terminé y lo iba a borrar, yo lo ponía para inspirarme, según el capítulo. Y cuando lo iba como que a dejar aire, le dices, ¿cómo lo pones público? ¿Por qué no lo anuncias? Y entonces la gente puede ir leyendo los capítulos con la música que tú escuchaste cuando lo estabas escribiendo, que puede sonar como algo increíblemente novedoso, pero bueno, por la tecnología lo es, pero esto no es nada novedoso. Esto lo hizo en 1995 Laura Esquivel con la ley del amor. Así que creo que le añade una dimensión espectacular en que la gente puede entrar a Spotify, buscar amores innecesarios y entonces escuchar esa música. Y cuando, según verdad, se va desarrollando la novela y creo que le añade otra dimensión preciosa a la experiencia de leer el libro. La moda, porque yo, mi madre y yo adoramos la moda y pues gracias a que trabajé mucho tiempo en la televisión, la mayor parte de mi carrera siempre tuve acceso a esta cosa maravillosa que se llaman Los Intercambios. Así que ese closet mío estaba de allá a allá con ropa, obviamente yo no tuve que pagar. Y entonces era, 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 estuve expuesta a eso toda mi vida. Passionista. Bien passionista. Y la mejor manera es ser passionista, que es cuando, ¿verdad? Cuando hago un salido de reportera, tú no puedes pagar eso. Pero le desarrollé el gusto, así que también puse ese elemento ahí. El elemento de los viajes también me ayudó mucho. Porque es la tela, la textura, el color. Y que todo eso abona a la personalidad. A la personalidad. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Sebastián Bauman, yo no hablo de que él estaba con un traje bien cortado. Yo te doy la marca, te doy, y yo estoy segura que mucha gente va a ir a buscar que es un traje cutón. Y van a darse cuenta que son los trajes más caros del mundo, de los hombres. Así que este no es un chofer. O sea, te doy los detalles. El Emma Dress, yo lo diseñé en mi mente. El traje que ella se puso para conocer a los Bauman, yo lo diseñé y la razón porque se la pone para despedir un año posteriormente porque es significativo para ella. Así que todos esos elementos yo los utilicé porque dentro de la cuestión del pensamiento crítico de qué es lo que es el amor realmente y cuántos amores nosotros necesitamos en nuestras vidas y a cuántas cosas le decimos amor que no lo son. También quería añadirle ese elemento de la música, de la moda, del viaje y de la ahora, sí, y de la arquitectura que me recorrí Ponce por semanas y semanas y semanas redescubriendo estos edificios, leyendo la historia de ellos, los que son neoclásicos, los que son barrocos, los que son españoles criollos y poder crear, ¿verdad? Porque claro, uno de los protagonistas es arquitecto y es un arquitecto que trasciende Puerto Rico y termina trabajando en la construcción del Museo de Guggenheim en Bilbao. Así que es importante también la arquitectura, así que todos esos elementos sabrosos están también ahí en esa novela. Resumen, ¿qué son amores innecesarios? Los amores innecesarios son, para mí, todos aquellos amores que nosotros le llamamos amores incorrectamente, pero que nosotros regalamos, potenciamos y le regalamos a la gente, sean esposos, lo que sea, familia, antes de nosotros llegar a un proceso de autoamor, autorrespeto. O sea, yo no creo que sea posible, quizá alguien esté de acuerdo, no esté de acuerdo conmigo, pero yo no creo que sea posible tú realmente amar y respetar a otra persona si tú no te respetas y tú no te amas a ti mismo. Y las mujeres estamos muy adiestradas a darnos, a dar la mala, yo soy la última, yo soy la que doy hasta lo último, yo soy la que me sacrificó por la familia, la felicidad de mis hijos, de mis padres y de mi marido va antes que la mía. Y eso es tanto de las mujeres, y yo cuestiono eso en el libro, y lo cuestiono a un punto de que le llamo a eso amores innecesarios. O sea, es ese condicionamiento que tenemos de la madre sufrida, de la mujer que aguanta, de la mujer que es esa base, de donde todos los demás florecen, porque ella está ahí sacrificándose para que todo el mundo florezca. Eso es tanto de la mujer latina, hispana, yo creo que es un poco universal, pero es tanto de nuestra cultura, y a eso es lo que yo le llamo amores innecesarios. ¿Cómo encontraste ese título? ¿Cómo decidiste? Radamés Rosado. Este libro tenía un working title, yo soy muy amante, o sea, de los títulos que te agarran por el título, que dices, ¿qué es esto? Y yo sabía que estas dos palabras nadie las sabe. Yo quiero leer esto por el título. ¿Y por qué? Porque yo no creo que hay muy pocas personas, si alguien, después descubrimos que no, porque teníamos razón, que han puesto juntas la palabra amor con la palabra innecesario. ¿Cómo lo adivinamos? Fuimos a buscar el dominio y estaba libre y nadie lo había reclamado. El dominio de la web, fuimos a buscar el hashtag en las redes sociales y no existía el hashtag de amores innecesarios. Y yo, oh my God, ya no son dos palabras. ¿Y tú sentiste que te pegaste en la nota? No, yo pensé, a nadie se le ha ocurrido unir estas dos palabras, pero la idea fue de Radamés. Radamés, no es que él le puso el título, es que en una conversación coloquial, donde yo quería adoptar unos gatitos relengos que nos dejaron frente a la agencia de publicidad, él me dijo, esos son cariños innecesarios, tú no tienes manera de cuidar a esos gatos, estamos en un sitio de trabajo, por favor. Y yo dejé de escuchar todo lo demás y los gatos, yo solamente me quedé de donde él dijo cariños innecesarios y yo salí corriendo. Y abrí el documento y borré el working title que tenía y le cambié la palabra cariño por amor. Amores innecesarios, mic drop, este es el título. O sea, cuando se lo llevé a los muchachos de 787 Editores, quedaron fascinados, o sea, pero tengo que decir que el título, como mucho, mucho de lo que hay en esa novela, es gracias a mi querido compañero, socio de negocios, esposo y la luz de mis ojos, y el amor de mis amores que se amarraron en el rosado. María, pero qué cosa más que... Ay, qué... Ave María, pero yo estoy tan fuerte. Bueno, yo tengo que traer un día para que él me cuente... Sí, sí, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Mira, me tienes que contar muchas cosas, muchas, pero muchas cosas, o sea, tengo que confesarte. Dale, tienes el permiso, dale. Muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, inevitablemente ha sido un gusto tenerte aquí conmigo otra vez, Ada. El gusto ha sido mío. Así que, bueno, ya estoy en espera de la próxima, así que date prisa. Voy, voy a... Ok, porque ya está, se me acabó. Perfecto. La próxima va a ser Absenta Dulce, está terminada, yo espero que salga a finales de este año, y quiero tomar un segundito, sé que estamos terminando el programa, y el libro se ha agotado en algunas de las librerías, ya están enviándolo nuevamente, pero la buena noticia que les quería traer hoy es que en los próximos días sale ya la edición digital, así que los que no puedan ir físicamente a una librería o las personas en la diáspora que quieran adquirirlo, que lo pueden, pues ya lo pueden bajar en formato digital, y también voy a hacer un audiolibro, que es un proyecto que no se hace mucho en Puerto Rico y me gustaría también para la comunidad, ¿verdad? No, y que eso se está poniendo muy de moda. Sí, 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 sí. Sobre todo en la gente que va mucho en carretera. Exacto. Que en carretera tú te pones, te conectas, mi sufrimiento es uno que se lee yo no sé cuántos libros mensualmente, porque camina mucho por la carretera y así que pone el audiolibro y ahí está. Exactamente, así que lo van a tener, amor, y necesitaré pronto. Eso va creciendo, eso va creciendo. Esa forma de leer va creciendo y es maravilloso. Claro que sí. Es maravilloso. Gracias por la invitación. Te digo que he pasado, me siento como si hubiera estado en tu casa hablando contigo en la sala y me lo he disfrutado intensamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, para mí ha sido un honor de verte aquí y haber leído tú. Gracias por este regalo. Bueno, hazme el favor de dedicármelo. Por supuesto. Hazme el favor de dedicármelo, porque no sé qué te voy a dejar ir. Pero imagínate. Tienes que dedicarle también el de Nushka. Por supuesto que sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!